Aquí en Atención Ciudadana hemos recibido hasta el 30 de noviembre 118 mil 647 personas en esta oficina. Tenemos un porcentaje de respuesta, de la vez anterior que ustedes nos hicieron esa pregunta ahora hemos aumentado, está ahorita en 64.1 por ciento de respuesta de las diferentes dependencias y el promedio diario de lo que recibimos aquí son 450, 470 personas. O sea, eso es lo que asiste. ¿Cómo lo trabajamos? Entonces, la forma más… o sea, lo que ponemos énfasis nosotros es en escuchar a la gente, esa es la parte fundamental. Nosotros tenemos que escuchar lo que la gente dice y que la gente sepa que aquí se le escucha. Pero ahora también hicimos el recuento de cuántos grupos han asistido, y eso los ven ustedes todas las mañanas también, y hemos atendido 700 grupos. Y ahí lo que nosotros hacemos es escuchamos y luego… y dialogamos, es diálogo, diálogo, diálogo con ellos hasta tratar de entender qué es lo que se tiene que hacer. Una vez que nosotros los escuchamos, recibimos el documento por escrito. ¿Esto por qué lo tenemos que hacer por escrito? Porque así lo marca la Constitución. El artículo octavo de la Constitución dice que estamos obligados como gobierno a recibir las peticiones y se solicita que los ciudadanos lo hagan por escrito y de manera respetuosa y pacífica, así lo establece. Entonces, por eso lo hacemos de esa manera. Una vez que recibimos el documento, lo leemos, sacamos un extracto y mediante un sistema que se llama Sistema de Atención Ciudadana lo mandamos a las diferentes áreas. Y en todas las áreas, y esa es otra tarea que tenemos, es buscamos, a ver, ya te envié tantos, ¿cómo vas?, contéstale al ciudadano, a la gente, no me contestes a mí, a mí nada más mándame la respuesta de lo que le dijiste a él. Entonces, estamos permanentemente insistiendo cómo le contestas, qué le dijiste y estamos revisando. Y el viernes de la semana pasada justamente tuvimos una reunión con un representante de cada una de las dependencias para decirles, miren, esto es lo que te he enviado, esto es lo que me has contestado, te falta esto y después vamos a iniciar a analizar con todo detalle cómo vamos. Con lo que más trabajamos en coordinación es con la Secretaría de Gobernación. ¿Por qué? Porque tenemos que tener relación con todos los estados y vienen muchas cosas que son de diferentes estados, no solamente son de los más cercanos, y hacemos la relación con los estados. Secretaría de Gobernación trabajamos muchísimo, Secretaría del Trabajo también trabajamos mucho con ellos, Secretaría de Educación Pública tenemos muchísimas mandas. ¿Con qué secretarías trabajamos menos o instituciones? El Instituto de las Mujeres, por ejemplo, tiene muy poquitas solicitudes aquí planteadas en proporción. Entonces, tiene que ser, es proporcional de acuerdo a la cantidad de demandas que nosotros les enviamos. Y las respuestas sí también es diferenciada, pero eso es lo que estamos trabajando, por eso tuvimos la reunión y a todos, seguramente todos se van a emparejar y van a dar la respuesta más rápido. O sea, todo lo que le entregan al licenciado llega a mi oficina y entonces a la Oficina de Atención Ciudadana ahí recibimos, procesamos, revisamos y nosotros tenemos que estar viendo, no llega las cosas, los documentos, las solicitudes, las peticiones que recibe el señor presidente, no llegan al mismo ritmo que él. O sea, él llega y luego las cosas van llegando, así van llegando las cajas. Pero dicen, no, ya venimos de una gira de San Luis Potosí, nada más te traemos tres cajas de solicitudes, préstanos tu diablito porque vamos a llevarnos todas las cajas que te traemos. Y las estamos procesando, tenemos un mecanismo y se van integrando. Muchas de ellas lo que hacemos es nos comunicamos con la gente, ahí nos falta y les hacemos un llamado. Cuando hagan una solicitud, está bien por escrito, pero anoten todos sus datos, tenemos un problema luego con los datos, no está el contacto claro o no está el teléfono o no está el correo postal, entonces necesitamos nosotros de esta manera para poder atenderlos correctamente. Nosotros también las procesamos. Gracias. 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 Gracias.